Estamos con Natalia Muñoz, la mujer confamiliar, la mujer luchadora, emprendedora, la mujer que se postuló para el premio Mujer Confamiliar y que obviamente lo ganó con un trabajo muy bonito que está haciendo, que es con el club Jerónimos Nacidos para Triunfar. Es una historia bien bonita Natalia, gracias, felicitaciones inmensas y esperamos que siga luchando, que siga trabajando por nuestra niñez, nuestra juventud, por el deporte en general y ante todo por el emprendimiento Natalia. Nuevamente, felicitaciones. Bueno doctor Mario, en cuanto a mi carrera deportiva, la verdad es que siempre ha sido un honor para mí representar al departamento de Rizaralda. Ya llevo 15 años de carrera profesional, siempre perteneciendo a la liga rizaraldense de ciclismo, muy orgullosa de vestir los colores de mi departamento, muy motivada, ya iniciando preparación para los Juegos Nacionales 2023, muy orgullosa de que nuestro eje cafetero sea la sede de estos Juegos. En la prueba de ruta se realizará también acá en Pereira, así que bueno, muy contenta, con muchas ganas de darlo todo como siempre. Y bueno, también enviarle un mensaje a todas aquellas deportistas y a todos los niños y niñas que quieren iniciar en el deporte. Siempre que uno hace las cosas con dedicación, con disciplina y con amor, los resultados llegan. ¡Mario Marín!